Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX este lunes 10 de abril del año 2017. Como lo ha anticipado, ya está conmigo Yance Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor. Y el tema que vamos a desarrollar en estos minutos, vamos a hablar un poco de las actividades y los planes que tiene la Defensoría del Consumidor en esta etapa de vacaciones de verano 2017. Bienvenida, qué gusto volver a encontrarnos. Muy buenas tardes, Carlos. Encantada de estar con usted, con todos los amigos, amigas que tienen la amabilidad de dejarnos entrar en la intimidad de su hogar, de su oficina, del espacio donde se encuentra en este día lunes. Que aprovecho para desearles unas muy buenas vacaciones, que están ya comenzando. Así es, muchas de las instituciones públicas o de carácter educativo ya están en proceso de, o ya iniciaron sus vacaciones, el sector privado lo hará en el transcurso de los próximos días. Pero es importante que iniciemos un poco con esto. Antes de entrar al aire hablábamos, presidenta, sobre la importancia de planificar en etapas de vacaciones. Usualmente solo concebimos o esperamos con ansia las vacaciones porque es una etapa para descansar, pero también se desarrollan actividades familiares, lo que implica hacer un plan económico, por lo menos un pequeño presupuesto de lo que se va a hacer en este periodo de vacaciones. Algunas personas piensan en que van a viajar a otro país o van a hacer turismo interno o van a hacer una actividad diferente de lo que usualmente hacen cada semana en sus hogares. Entonces, iniciemos un poco con esto. La relevancia que tiene la planificación en esta etapa de vacaciones. Es un hecho muy importante, Carlos. Todos conocemos que esperamos ansiosamente la llegada de esas temporadas vacacionales, como es la de Semana Santa, las festividades de agosto, que también son muy importantes, las de diciembre. Entonces, estas son unas vacaciones que ya la población espera, tiene programadas, tiene unas fechas estimadas ya durante el calendario del año que le permite también prepararse de la mejor manera para ello. Efectivamente, en este ámbito, una de las recomendaciones más importantes que desde la Defensoría del Consumidor realizamos es invitar a la ciudadanía a que planifique de la mejor manera sus vacaciones. ¿Cómo? Estudiando cuál es su presupuesto disponible para ello. Es importante que de todos examinemos nuestra capacidad de pago, cuál es nuestra economía, cómo manejamos el presupuesto del mes, del trimestre, del año, de tal manera de que podamos establecer cuál es nuestra inversión para esta temporada vacacional. Al tener estimado nuestro presupuesto, al tener una idea clara de cuál es la cantidad que podemos invertir en este periodo vacacional, pues nos va a permitir hacer las mejores elecciones. La Defensoría del Consumidor, para ello, contribuye brindando información a la ciudadanía, una información útil que contribuye a que las familias puedan tomar decisiones debidamente informadas. En ese ámbito, por ejemplo, la Defensoría permanentemente realiza un comparativo de precios. Carlos, en diferentes tipos de productos monitoreamos mucho el tema de ofertas y promociones. Durante este periodo también le ponemos una atención muy especial a este tema de las promociones y las ofertas. La publicidad, que también es un tema muy relevante en el periodo. Y también realizamos una serie de sondeos de temporada. En esta ocasión, la Defensoría realizó un sondeo de precios, de tarifas, de hoteles, de playa, hoteles de playa, hoteles de montaña, hoteles de lago, que permite conocer, por ejemplo, cuál es la diferencia de precios en una misma zona geográfica. Quiere decir, por ejemplo, en un lago, en una playa o en una determinada zona de montaña, cuál es el precio más barato, cuál es el precio más caro, cuál es la oferta que hay. Y el consumidor puede comparar, o la consumidora puede comparar, cuál es la oferta que existe en el territorio. Y dependiendo de ello, de su capacidad también, del tipo de servicio que le ofrecen, del tipo de productos que van incluidos en esa tarifa. Entonces, también ahí puede tener elementos para tomar decisiones. Y si gusta, podemos hablar un poco de esto. Ya ha dado usted la pauta para que hablemos sobre este sondeo que trabajó la Defensoría del Consumidor. Y presentó unos datos muy interesantes. Y me gustaría tener su lectura, su análisis sobre esos resultados que brindó el sondeo que hizo la Defensoría del Consumidor sobre los precios de hoteles de playa, de montaña y de lago. Por ejemplo, para hacer una mención, en el resultado de los hoteles que fueron monitoreados en la zona central, los hoteles de playa, para poner los precios entre el más bajo y el más alto, el precio más bajo es de 40 dólares la estadía por noche. Y el más caro llega a 136 dólares con 50 centavos por una noche en habitación sencilla. Y otro dato, a mí me llamaba la atención, le decíamos justo antes de entrar al aire, es en el caso de la zona oriental. El sondeo se hizo en 8 hoteles de montaña y 17 en hoteles de playa. En hoteles de playa, el precio más bajo en la zona oriental corresponde a un hotel que se denomina Arcos del Pino, en la playa Espino, en los Zulután, 30 dólares la noche. Pero el precio más alto es el hotel La Flores Resort en el Cusco de San Miguel por un monto de 378 dólares la noche. Es una cantidad bastante grande para pagarlo por una noche en un hotel de playa. Pero me gustaría tener su reacción sobre estos datos que brinda el sondeo que hizo la Defensoría. El sondeo justamente, Carlos, nos permite conocer a los ciudadanos, las ciudadanas, cuál es la oferta que existe en el mercado hotelero, en los diferentes territorios. Como le decía, en el ámbito, la ventaja de este sondeo es que también nos da información relevante por zona geográfica. Es decir, nos puede dar cuál es la oferta que tiene Oriente, cuál es la que tiene Occidente. Es decir, nos permite ir comparando en estos tres segmentos, tanto de hoteles de playa como también de montaña y de lago. La diferencia es importantísima. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene una oportunidad de comparar cuáles son los precios, cuáles son las tarifas, cuáles son los servicios que le ofrece un determinado establecimiento comparado con el otro, usted podrá estimar qué es lo que le es más conveniente. Y el sondeo lo realizamos también con la oferta, digamos, más relevante, más conocida dentro de un territorio, para que las personas puedan también contar con información. Porque el hecho de realizar el sondeo, Carlos, es para que la población pueda contar con información. Que muchas veces la comparación de precios, cómo cotizo, cómo sé cuál es la tarifa de uno, cuál es la tarifa del otro, pues no siempre las personas tenemos la oportunidad de hacer ese tipo de cotización, ese tipo de comparación. Entonces, la Defensoría del Consumidor en su labor de indagación, de educación, de información a los consumidores, le brinda esa información con esas diferencias tan marcadas. Porque ahí, como usted lo bien lo menciona y lo referencia, en una misma zona geográfica, a veces en una misma playa, tenemos una oferta muy diferenciada en relación a los precios. Así que ahí hay una oportunidad, estimados amigos, amigas, para consultar el sondeo de precios. Está disponible en página web www.defensoría.gov.sb. Usted puede entrar a este observatorio de precios de hoteles en playa o también montaña y lago para que pueda tener una información que le permita tomar las mejores decisiones. Porque nuestra única, digamos, expectativa, función al realizar este tipo de sondeos es conjuntar una serie de información que le puede ser de utilidad a las personas. Estamos cumpliendo con una tarea muy importante, Carlos, que es la de contribuir a proteger la economía familiar de nuestra población. Este es parte del eje, digamos, central del trabajo de la Defensoría del Consumidor. Es parte del plan quinquenal, es parte de los compromisos del gobierno de la República con la población. De tal manera que en estas temporadas, como en otros, también hacemos sondeos en diciembre. Por ejemplo, hacemos el de los chompipollos, pollos, las gallinas, que son lo que más consume la población. Hoy estamos inclinándonos en el tema de hotelería, que es un tema nuevo que venimos desarrollando muy recientemente en la Defensoría del Consumidor, pero que creemos que vale la pena para que la población no pueda consultar. Totalmente, es una información muy relevante, Presidenta, por este hecho. Nos restan un par de minutos para terminar este bloque, pero me gustaría hacerlo con una última intervención en este primer bloque, Presidenta. Es la importancia de este sondeo porque la gente también, ahora que inicia la semana, puede hacer preparativos en lo que resta, o tal vez los días más fuertes de la vacación, jueves, viernes, sábado y todavía domingo, para preparar un plan y la gente quiere hacerlo en hoteles de playa. Pero con esa información que brinda la Defensoría del Consumidor, hasta la gente puede pensar, bueno, estoy viendo que en la zona oriental, el rango de mi presupuesto por estadía en hotel es mucho más caro que hacerlo en la zona occidental, porque ciertamente en la zona occidental los rangos son menores, es decir, hay precios mucho más accesibles para las personas, y les permite decir, no, me voy a otra zona. Y eso también conecta un poco con el turismo local, ayuda a otras empresas que pueden brindar muy buen servicio y de buena calidad. Efectivamente, la competencia, Carlos, nos beneficia a los consumidores. En la medida de que se transparentan los precios, las tarifas, cuánto cuesta un determinado producto, un determinado servicio, en la medida que los consumidores lo podemos adquirir con una manera más fácil, más expedita, nos permite también contar con elementos para decidir acertadamente en la protección de nuestra economía. Y el transparentar, el colocar esta información en público, generalmente contribuye a que la competencia en este tipo de proveedores pueda también animarse, alentarse, fomentarse. Esto nos pasa también cuando hacemos, por ejemplo, el sondeo y la comparación de cuáles son las librerías que ofrecen los paquetes escolares de forma más barata, más cara. Por ejemplo, nosotros lo hacemos en la Defensoría, un primer sondeo en la primera semana de enero. ¿Qué ocurre con el segundo sondeo que va en la segunda o tercera semana de enero? Pues que los que aparecieron en el primero, como aquellas librerías que tenían el paquete escolar más caro, que aparecen en las cinco más caras, cuando lo comparamos con los resultados del sondeo número dos, identificamos que ninguno quiere estar en esa del cinco de los más caros. Entonces, se mueven también en los precios, alienta un poco la competencia entre proveedores en esa materia. Entonces, esta parte para nosotros es muy importante, ¿verdad? También porque queremos contribuir a que la transparencia, no solamente es de la gestión pública, la transparencia también incluye el funcionamiento de mercados, la transparencia es importantísima en este tipo de servicios, productos, como también en otros, ¿verdad? Recientemente hemos estado, Carlos, ahora en marzo que concluyó, teníamos el Día del Consumidor y dedicamos especialmente al tema de la transparencia en los servicios financieros como uno de los elementos más importantes, porque cuando usted establece una relación de consumo en el servicio financiero, parte de la confianza en el proveedor que le está colocando ese producto, ese servicio financiero. El tema de la confianza se vuelve, es uno de los nuevos paradigmas también en materia de consumo. Es decir, la transparencia está adoptándose como un parámetro en las relaciones de consumo, tanto también y el equilibrio, la transparencia y el equilibrio, como dos parámetros muy importantes en estas relaciones de consumo en todos los ámbitos. Así que en este país hemos estado muy, digamos, creciendo muy rápidamente en el tema de la transparencia. La transparencia también incluye los mercados, que es un tema que en la Defensoría del Consumidor nos encantaría que también avanzáramos. Perfecto, Presidenta. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que al regresar en el siguiente bloque platiquemos más de las actividades que ha desarrollado o que estará desarrollando la Defensoría del Consumidor en esta etapa de vacaciones, verano 2017. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, lunes 10 de abril. Y está con nosotros Jance Urbina, Presidenta de la Defensoría del Consumidor. Estamos hablando en esta oportunidad del plan de la Defensoría en vacaciones, verano 2017, Defensoría veraniega. Y justamente retomemos un poco de la última idea que mencionó en el bloque anterior, Presidenta de la Defensoría del Consumidor. Es importante este aspecto, la transparencia de las empresas y de los sectores, en este caso turísticos, para que brinden información con total claridad y transparencia a las personas. A veces desconocen o tienen que andar preguntando, indagando, no le dan razón de alguna información clave de lo que tienen que hacer estas empresas. Y creo que es importante también para evitar algunos riesgos, por ejemplo, información engañosa o publicidad engañosa, o en algunos casos servicios de mala calidad, cosas que pueden ocurrir. Y las personas, esto a veces les genera malestar porque no se les brinda la información y tampoco se les brinda el servicio por el cual están pagando. En ese caso, ¿qué recomienda la Defensoría del Consumidor? Por un lado, para la transparencia de estas empresas hoteleras y que ofrezcan servicios de resort en hoteles, de playa, de lago o turismo de montaña, pero también en el caso de los ciudadanos, para abocarse ante una queja que tengan por un servicio de mala calidad. La Defensoría, en primer lugar, Carlos, le recomienda a las personas informarse bien. Usted, como consumidor o consumidora, tiene el derecho a que el proveedor le entregue toda la información. La ley dice de forma clara, completa, oportuna, porque no se vale que se la den cuando usted ya contrató. La información hay que darla oportunamente, en previo, de forma previa, de tal suerte que usted, antes de tomar la decisión de un determinado tipo de servicio, de un determinado tipo de producto, usted pueda contar con todos los elementos de información para que pueda decidir acertadamente de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su expectativa, de acuerdo a su preferencia, no a la preferencia del proveedor. En este caso, la información juega un rol muy importante. En segundo lugar, Carlos, el precio a la vista. La Defensoría insiste en todas sus labores de inspección, verificación, que es importantísimo que el proveedor coloque el precio a la vista. ¿Qué quiere decir esto? Significa que cualquier producto, que cualquier servicio que se esté comercializando, debe de tener en su etiqueta, a la vista, en un rótulo, en un dispositivo, el precio al cual se está comercializando. Porque esta es una información clave a efecto de, por ejemplo, comparar promociones. Ahora, es muy frecuente encontrar muchos comercios que empaquetan dos productos y dicen, dos por oferta, y le ponen un gran rótulo así amarillo que dice oferta. Y a veces son dos productos que han empaquetado en un papel plástico, le ponen una viñeta que dice oferta, le ponen el precio, y cuando usted ve, observa detenidamente el precio que tiene marcado esa oferta, cuando compara con los productos que están al lado de la misma marca en forma individual, resulta ser que en realidad a usted le conviene más comprarlo individualmente, porque el precio incluso puede ser hasta menor. Es decir, hay ese tipo de publicidad que se coloca en los estantes, en los diferentes comercios, donde los consumidores también tenemos que ser muy acuciosos y verificar efectivamente si ese precio le es conveniente. Porque muchas veces cuando vemos dos, pensamos, ahí hay una imagen muy visual de que podría haber una oferta, pero cuando en realidad vamos a examinar los detalles de los precios, nos estamos dando cuenta que en realidad no hay tal oferta. En esa parte sí invitamos a la ciudadanía a verificar bien cuáles son los precios, haga la sumita, la resta y vea si le es más conveniente de forma individual, de forma empaquetada, de esos tipos en los cuales está ofreciendo incluso más de lo que usted a veces necesita. Entonces esta parte es importante que la cuidemos, por eso el precio a la vista, eso solo lo podemos determinar, Carlos, cuando estamos enfrente de eso en una situación como esa, cuando tenemos el precio efectivamente a la vista. Entonces esta parte también la cuidamos mucho en esta temporada, invitamos a la ciudadanía a que sea muy acuciosa en eso, pero también debemos de decirle que la Defensoría está realizando una serie de inspecciones, verificaciones en establecimientos que nos permitan asegurar que los proveedores están cumpliendo con esa obligación que ya les emana de la Ley de Protección al Consumidor. Y quiero aprovechar también que ha hecho esa mención de los proveedores, sobre todo en esta etapa del verano, en donde la gente consume mariscos, consume ciertos productos en particular o se aboca a las costas por este tipo de mariscos. La Defensoría del Consumidor entiendo ha desarrollado talleres con proveedores en varios campos, sobre todo para el cumplimiento de normas sanitarias, pero también para una atención importante a los ciudadanos, una buena atención a los ciudadanos que se abocan a estos espacios turísticos en esta etapa de vacaciones. Y coméntenos un poco sobre esto. ¿Qué resultado les ha brindado estos talleres de acercamiento con proveedores y en qué temas se les ha formado? ¿Y cómo ustedes esperan que la evaluación ya en la implementación de su trabajo sea de buena calidad y de buena atención para que los ciudadanos, los consumidores y consumidoras puedan identificar esa diferencia y ver el trabajo de calidad? Hemos desarrollado alrededor de 5 o 6 talleres ya con proveedores, principalmente de aquellos que tienen más afluencia en esta temporada vacacional. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a todos aquellos que preparan alimentos en términos de restaurantes, tiendas de conveniencia, que también preparan muchos alimentos en esta temporada vacacional, supermercados que también tienen una oferta de productos ya preparados, etc. Todos aquellos cafetines, aquellos establecimientos que tienen ese tipo de servicio, Carlos, hemos trabajado de manera conjunta con el Ministerio de Salud y con el organismo salvadoreño de normalización, para darles a conocer a estos establecimientos las disposiciones, las obligaciones que la Ley de Protección al Consumidor les coloca como una obligación de cumplimiento para con sus clientes. También hemos trabajado mucho en dar a conocer todas las normas, las buenas prácticas de manufactura de alimentos, que son un requerimiento del Ministerio de Salud para garantizar la inocuidad de los productos, es decir, el buen manejo sanitario. Y también hay una serie de disposiciones reglamentarias, en un reglamento que establece cuáles son esos compromisos, esas disposiciones que deben de cumplir todos los proveedores que están en el giro de alimentos. Hay una norma técnica que también nos toca a la Defensoría del Consumidor verificarla, ya que todas las normas técnicas que son aprobadas, pues tienen esa particularidad, en su mayoría son verificadas por la Defensoría del Consumidor. Esto es una parte bien importante, porque la capacitación ha incluido más de 200 empresas hasta este momento, ha sido muy positivo, ha tenido una muy buena recepción también de parte de los proveedores, hemos capacitado más de 250 personas delegadas por cada una de las empresas. Esto nos permite tener un buen nivel de conocimiento previo para esta temporada, Carlos, y que lo advertimos y lo venimos comprobando, porque en la medida en que vamos realizando las inspecciones, las verificaciones, el sector de restaurantes es uno de los que presenta mayor nivel de cumplimiento. Esta es una muy buena noticia para los consumidores. ¿Por qué? Porque usted cuando llega a un restaurante, usted confía, usted se siente en un restaurante otorgándole la confianza al proveedor, de tal manera de que usted confía que ese proveedor ha practicado las buenas prácticas de manufactura, que tiene un manejo sanitario impecable, que no tiene un riesgo de falta de inocuidad. Es decir, nosotros cuando llegamos a un establecimiento, los consumidores, estamos dando la confianza al proveedor y estamos requiriendo por parte de los proveedores que también cumplan con todas esas disposiciones. Esto es muy importante porque quiere decir, con este más del 91.45% de los restaurantes que hemos inspeccionado durante el periodo, son más de 380 restaurantes que hemos inspeccionado ya a la fecha, y advertimos un nivel de cumplimiento de arriba del 91%. ¿Qué indica esto? Que los restaurantes están aplicados también a cumplirle a los consumidores de muy buena forma, dado que los hallazgos que hemos encontrado son menores. Este es un buen dato para los consumidores, ¿verdad? Siempre les pedimos que verifiquen también, porque usted como consumidor puede adoptar también una actitud de verificación. Usted puede notar cuando llega a un restaurante, si ese cuenta con el permiso de funcionamiento que le otorga el Ministerio de Salud. Todos los restaurantes o establecimientos que preparan alimentos deben contar con el permiso que les da el Ministerio de Salud. Ahí hay un permisito que debe estar a la vista, y ahí usted perfectamente puede preguntar al dueño o al encargado, al gerente del establecimiento, para que se lo muestre, y eso le va a dar a usted también una garantía de que ese establecimiento cumple con todas las normas. Creo que eso es una información muy importante, que lo tengan presentes, amigos y amigas, el hecho de cómo los restaurantes y estos espacios donde se venden alimentos, donde se preparan o donde se ponen a disposición alimentos para ustedes, deben estar totalmente embalados con sus fechas de caducidad. Y en el caso de los restaurantes, también ver que tienen el permiso del Ministerio de Salud para brindar este tipo de servicios de alimentación, y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora hablemos un poco, Presidenta, sobre el despliegue que va a tener la Defensoría del Consumidor en el país, en cuáles son los puntos principales o los puntos de referencia donde ustedes van a estar trabajando con respecto a la vigilancia y a la verificación del cumplimiento de la Ley de la Defensa de los Consumidores. Hay un dispositivo que hemos desplegado desde hace un par de semanas de manera preventiva, Carlos, pero que se extiende en esta temporada vacacional y estamos cubriendo varias rutas. En primer lugar, por ejemplo, tenemos una ruta del litoral que tiene la mayor presencia con equipos móviles en aquellos puntos donde hay más afluencia por parte de la ciudadanía a lo largo del litoral salvadoreño. Esto implica que tenemos presencia en playas como, por ejemplo, Garita Palmera en Sonsonate, en Acajutla, como también en la zona del Puerto de la Libertad, que vamos a tener también. Y ya tenemos equipo. De hecho, el fin de semana pasado hemos estado ya en estas zonas. Tenemos también presencia en playas de la zona oriental que van desde Puerto del Triunfo, que van al Playa El Cuco, que también playas negras, es decir, del Espino, esta zona que también se ha vuelto como muy turística, donde hay una gran afluencia en la Costa del Sol, que también es una de las playas más importantes de nuestro país. Por otro lado, tenemos una ruta de trabajo para las zonas turísticas de montaña. Allí hemos tenido ya presencia en Chalatenango, por ejemplo, en la zona de San Ignacio La Palma. También estamos cubriendo la zona de Perquín, que es una zona también con una afluencia importante. La Ruta de las Flores, que también es otra de las zonas bastante turísticas. Entonces, hemos tratado de que con una debida programación hayan equipos que están cubriendo las diferentes zonas. Hay también equipos, estos equipos móviles, estimados amigos, amigas, están con todas las condiciones para recibirle a usted, desde un aviso de infracción hasta brindarle una asesoría, una orientación o para recibir una denuncia. Estos son equipos que van de tal forma conformados, que también pueden hacer labores de inspección, de verificación en cualquier establecimiento. Están debidamente uniformados, cuentan también con su chaleco y con su carnet para que puedan ser fácilmente identificables y las personas puedan confiar en que es un personal debidamente acreditado por parte de la Defensoría. Todos nuestros inspectores, esto también es importante para los proveedores, todos nuestros inspectores van debidamente identificados con su ropa, con su chaleco y con su credencial en mano. Esto es importante para que los proveedores también cuando haya el equipo acercándose puedan verificar que cumple también con todas esas disposiciones. Perfecto, ha sido un gusto, Presidenta. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Y que la familia salvadoreña cuente con una muy buena vacación, una vacación segura, alegre, como ha sido el mandato de nuestro presidente, que tenemos todo un equipo, no hablamos de eso, pero ahora en esa temporada vacacional hay todo un equipo que va desde seguridad, desde salud, desde protección a la economía de los consumidores, trabajando para que la ciudadanía salvadoreña tenga unas felices vacaciones, que es parte de nuestra tarea en esta temporada. Perfecto, Presidenta. Gracias por haber estado con nosotros y habernos brindado estos insumos importantes que usted debe tener nota en este periodo de vacaciones como consumidores. Nos acompaña entonces en esta oportunidad Yance Urbina, Presidenta de la Defensoría del Consumidor, y hablamos un poco de la Defensoría veraniega. Permítanos una pausa, continuamos con más.